Me interesa saber si alguien besa tus labios Si estás enamorada o te han decepcionado ¿Qué es lo que necesito para estar contigo? ¿Con quién hay que pelear por ser más que tu amigo? Estoy interesado en cumplir tus antojos Para lograr que un día me mire en tus ojos Dime que tan difícil es emocionarte ¿Y dónde está la fila para conquistarte? De veras me interesa tenerte conmigo Ferece que te abrace cuando tengas frío El que te haga cosquillas para que sonrías Y me haga que no sienta las horas del día Dame los requisitos para enamorarte